Música 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 ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! ¡Ah, esto apesta! ¡Me encanta lo que haces! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 la dominas... ¡Voilá! Una fábrica de muerte hipster. Claro, pero no soy hipster. Sigue convenciéndote de eso. Fábrica algo, pero que no nos haga explotar. ¡Vamos! 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 Me alegra tenerte por aquí. Es un placer estar aquí. ¿Son todos hackers? Sí, es como un requisito básico para que te inviten al espacio del hacker. Todos tenemos una especialidad, como Josh, el de ahí. Siempre está armando cosas que no funcionan. Ahora intenta construir un dron gigante. ¿Y Grange? También es un buen ingeniero, pero lo que se le da mejor es destrozar cosas. Y si Tara, es una diseñadora gráfica increíble, una artista. Sin ella, DeathSec no tendría ni imagen ni voz. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico o pastor de gatos, lo que quieras. Hago que DeathSec llegue donde importa. ¿Has oído de Primate? Son un montón de hackers, hijos de perra. Sí, ya tuvimos problemas antes. No fue muy agradable. Eso es lo que quería oír. Actualicé tu GPS. Avísame cuando estés listo para actuar y te daré más información. Siempre hay alguien preparando algo contra Primate. Seguro que agradecen tu ayuda. Son geniales, ¿verdad? ¿El sitio es especial? Antes lo usábamos para ver las noticias, pero ahora es nuestro muro de seguidores. ¿Dice si somos tendencia? No, no. Se basa en valores medibles. La gente que ha descargado la app, la capacidad de procesamiento que tenemos, cosas así. Súper. A propósito, mientras hablábamos, estábamos descargando la app de DeathSec en tu teléfono. Cuando esté lista, ábrela, haz clic en la acción sugerida y sale al parque para que la probemos. Suena bien. Una cosa más. Te puse una alarma en el teléfono para que recuerdes por qué vamos. Consigue potencia suficiente para neutralizar a Bloom. Súper. La organización confesional New Dawn acusó de difamación a Miranda Comey, la concejala de Oakland. Recientemente, la concejala describió a New Dawn como un sistema piramidal fraudulento. La organización parece haber contraatacado con algo más que abogados. La vida privada de la concejala salió a la luz. Los medios recibieron el historial médico que incluía tratamientos para personas transgénero. Un portavoz de New Dawn dijo que la organización no tuvo nada que ver con la filtración y en su declaración acusó a la concejala de buscar atención desesperadamente. La app se descargó y estoy en el parque. ¿Qué tengo que probar? Ponte a analizar lo que te rodea. Gente, dispositivos, ve que puedes sacarles. Eso nos ayuda a diseñar las siguientes operaciones y realizando operaciones que importan a la gente es como conseguimos que se interesen por TEDxEC. Cuantos más seguidores descargan la app, más información tenemos. Es el ciclo de la vida. Ah, y mira, si puedes encontrar componentes que nos ayuden en la investigación, fábrica de muerte. La app sirve para extraer datos. Es un dispositivo de información muy sofisticado. Hipster. Sí, claro, lo tengo. ¿Y ahora qué? Depende de ti. Haz lo que se te antoje. Publicamos operaciones en la app de TEDxEC que pueden ayudarnos a conseguir seguidores. Los seguidores son nuestra moneda. Significan más computadoras, o sea, más capacidad de procesamiento y operaciones más grandes y ambiciosas. Y cuando lo hagan, van a estar muy enojados. Oye, ¿de qué se trata esto de Bobo Dakes? Sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, ¿no? Sí, me enteré. Bueno, pues no podrás escucharlo. El cabrón de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo. ¿Para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? El tipo tiene una colección enorme de Bobo y probablemente quiera colgarlo en la pared como trofeo. Nos está restregando su dinero en la cara. ¿Sabes si Bobo aceptó? Aún no ha dicho nada, pero seguro que lo hará. Es mucho dinero. Ah, quizá aún estemos a tiempo de intervenir. ¿Intervenir cómo? Supongo que habrán oído hablar de Jim Carcani. Es el imbécil que se reía en la televisión porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia. El hombre más odiado de Norteamérica. ¿Por qué? El tipo es súper fan de Bobo Dakes. Debe haber leído que está en la ciudad grabando porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo. Qué imbécil. Bobo nunca haría algo así. El de verdad, ¿no? Así que lo haremos por él. Voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos para ayudarnos a dar el golpe. ¿Cómo contactamos a Carcani? Necesito que vean sus entrevistas, escuchen sus podcasts, lo que sea. Busquen algo que nos sirva. Haremos una mesa de mezclas. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! Dios mío. Dios mío. Hijo de perro. 911, explíqueme la naturaleza de la emergencia. Se está robando un vehículo. Marcos, amigos, salió el trailer de Cyber Driver. Pensando a lo mejor. Hola. Necesito que permanezca en la línea. Por Dios, qué bien nos pasa. ¡Muérmete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sweet Tea, como se le conoce, está aquí para promocionar un libro con sus obras y una nueva línea de moda que incluye camisetas, gorras y joyería. Temas interesantes. Tengo un tema nuevo de Bobo que nadie ha escuchado todavía. ¿Cómo va esa mesa de mezclas? ¡Hey! ¡Soy Bobo Teix, perra! Perfecto. ¿Y cómo contactamos a Karkani? Visitaré su mansión. Tengo que verle la cara cuando se lo hagamos. ¿911? Explíqueme de qué se trata. ¿Está pasando algo? Tiene que venir cuanto antes. Los agentes se dirigen hacia allá. Mantenga la calma. Asuna, patas y perdido. Oye, ¡oye! ¿Crees que estoy jugando? ¡De acuerdo! ¡Se acerca el infierno, hijo de puta! ¿Pero qué? ¡Ten cuidado! ¡Crees que se está preparado! ¡Soy Bobo! ¡Se acerca el infierno! ¡Se acerca el infierno, hijo de puta! ¿Qué está pasando? Vamos a jodernos al farmapayaso. Ese imbécil se lo merece. ¿Hola? Sí. Ah, sí. ¿Quién eres? Hola, amigo. Soy Bobo Deix. Dios mío. Soy un gran fan. ¿Aceptarás mi oferta? Sí, compuse temas nuevos. ¿Ah, sí? ¡Fantástico! ¿Sí? ¿Puedo oír una muestra? Yo nacía, yo crecía. Y así enloquecía. ¿Tienes suerte? No eres héroe de la historia. No tendrás jamás la gloria. Y para el día de que Bobo te envía. ¡Caray! ¡Genial! Tu mejor tema. Por nada. Y es una exclusiva, ¿no? No se lo das a nadie, solo a mí. ¿Sí? ¿Cómo quieres el pago? ¿Será mejor que lo tengas? Lo tengo. Solo quiero saber cómo enviártelo. ¡Eh! ¡Mira! Ah, lo veo. ¿El número de ruta? ¿Sí? Ajá. Enviado y confirmado. Lo tienes. Es increíble, hombre. Es como un sueño hecho realidad. Hola, amigo. Soy Bobo Deix. ¿Qué? Dios hizo al hombre a su imagen. Pero Dios se creó a la imagen de Bobo. ¿De qué hablas? Hola, amigo. Soy Bobo Deix. No. 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 No, 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 no. ¡Wow! ¡Qué carajo! ¡No! ¿Qué? Vamos, chicos, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué yo, carajo? Soy buena persona. ¡Son solo negocios! ¡Tengo accionistas, cabrones! Oigan, acaba... acaba de donar 20 millones a la investigación de la leucemia. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Debes tener mi dinero! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo hizo? ...de ideas, tanta proligidad y tantos avances. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, claro. Sí. No, espera. Sí. Felicidades, Marcus. Nuestros seguidores aumentan rápido. ¿Cuántos nos dan acceso a sus computadoras? Todos. Ese es el punto. Ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece. Nuestra propia red gigante de computación en la nube. ¿Y firman un contrato? Dejaré que DeadSec se apodere de mi equipo. Somos transparentes. Antes de instalarse la app, ya saben que nos darán su capacidad de procesamiento, pero jamás a su información personal. Eso es mucha confianza. Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión. Toda su economía se sustenta en el uso de datos privados. Pero nosotros cuidamos de los nuestros, hombre. Por eso la gente se une a este movimiento. Para enfrentarse a los tecnócratas. No, todavía está. Sí, mal.